Música Niñas buenos días, despiértense Arriba niñas, que les tenemos una gran sorpresa Tengo mucho sueño Les compramos un caballo ¿Qué? ¿El sueño? Si ¿Qué es? ¿Y nos compramos un caballo? Música Bueno niñas, el caballo lo tenemos allá en el parque ¡Vamos a verlo! Véngase Luchita, Luchita, nos encontramos en el parque Y por fin vamos a conocer a nuestro caballo ¡Sí! Mira, ya se halló nuestro caballo ¡Wow! Mira, Jessy, qué bonito el caballo ¿Te gusta comer? ¿Quieres que te mante? ¿No? Tú Jessy, vamos a desamarrear a nuestro caballo ¡Ahora sí! ¡Vamos a pasearlo! ¡Vamos a alimentar a nuestro caballo! ¡Vamos a alimentar a nuestro caballo! ¡Vamos a alimentar a nuestro caballo! ¡Ahora sí! Un plátano Y coñadura Y manchiquita Te lo comiste todo Jessy, ¿qué te parece si subimos al caballo Es el columpio ¿Te gusta caballito que te empuje? ¿Quieres que le busquemos otro juego para que juegue? Ok ¿Qué te parece si subimos al caballo? ¿Qué te parece si subimos al caballo? ¿Qué te parece si subimos al caballo? Jessy, ¿y si jugamos unas carreritas? ¡Sí! ¿Están listas leoncitas, kids y caballito? ¡Sí! El ganador es el primero que llega a la canasta En sus marcas ¿Listos? ¡Sí! 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 ¡No se nos quitó nuestro video! Oh, terminó No, no Pero nos vemos en nuestra próxima aventura Adiós ¡Suscríbete al canal!